Ya que hablamos de la patria, a la patria y al Perú llegó ya la comitiva de la Organización de Estados Americanos el día de ayer domingo. Llegó enterito la comitiva. Ya está. Viene, según el pedido que ha hecho el Presidente de la República, activando la Carta Democrática y en la evaluación que ha hecho la Organización de Estados Americanos, ok, vamos a atender el pedido, nos vamos a una comisión especial y vamos a ver qué es lo que está pasando en el Perú. Bueno, conversamos con los tres poderes del Estado, han señalado las organizaciones civiles, la iglesia y partidos de oposición, partidos oficialistas, en fin. No se ha señalado si se va a hablar con el Ministerio Público desde mi punto de vista, si no hablan con el Ministerio Público esta comitiva. Nace muerta. La activación de la Carta Democrática se basa, por supuesto, ha sido como consecuencia de un hecho concreto. La Fiscal de la Nación ha enviado una denuncia constitucional contra el Presidente de la República, pidiendo autorización para avanzar en el proceso acusatorio contra el Presidente, poniendo en entredicho un gran debate. ¿Permite o no la Constitución, según el 117, acusar al Presidente de la República en ejercicio de sus funciones? Para la Fiscal, sí. Un hecho, por supuesto, inusitado, sin parangón, sin referencia en la historia. Ah, activación de la Carta Democrática, porque acá están quienes hacen golpe de Estado. Se pone en peligro la democracia. Ok, vengo. ¿Con quién tengo que hablar? Con quien supuestamente está siendo el problema, ¿verdad? Y si no hablas con ella, yo no le veo la razón. Más allá de que si me parezca bien o me parezca mal a la señora Fiscal de la Nación. Más allá de que si en mi evaluación diga que la señora Fiscal de la Nación es impoluta, extraordinaria, buenísima, más allá de eso. Este asunto nace a partir de una propuesta del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, de darle una interpretación, una nueva luz diferente a la que históricamente se le ha dado al 117. Eso, para el Presidente Castillo y el Gabinete, es definitivamente desestabilizar la democracia. Pido que venga la OEA, ¿cómo no vas a hablar con quien está desestabilizando la democracia? Suena raro. Bueno, ya llegaron, ¿no?